El café de Ana Sale a la calle a dar un paseo Come una pipa hasta que parece un padero Los ojos se dañan y ya está la sangre Ahora hay un padero surcando los aires Piensa y piensa le da la cabeza Aquí soy yo la que curra, aquí paga una fiesta Malditos cabrones, patrón de manos Maldito dinario, juego a los dos Maldito dinario, juego a los dos